Zihan había dejado claras sus intenciones a todos. Zihan estaba pensando en llevarse a Hanser a casa. Cemil entendería más tarde lo que dijo Zihan. Cemil estaba de guardia con Zihan en casa. Zihan estaba en la casa. Mientras Hanser estaba solo en la habitación, Zihan se acercó a la ventana. Zihan quería hablar con Hanser, pero Hanser dijo, no tengo nada de qué hablar contigo. Zihan, por otro lado, atrajo a Hanser hacia sí. Hanser salió por la ventana en brazos de Zihan. Zihan y Hanser estaban en el coche. Zihan le dijo a Hanser, vine a llevarte a casa. Hanser volverá a esa casa. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.